¿Cómo están mis hermanos? En este día, bueno, dentro de poco tiempo va a jugar Xela contra el CDFAS del fútbol salvadoreño por la jornada número 2 de esta Copa Centroamericana. El club Xela viene de ganarle al Comunicaciones FC en su casa, 2 a 0. Mientras el CDFAS viene de ganar al Alianza FC del Salvador. Respectivamente cada quien en su liga, recordemos que en la primera jornada el Real Steli le ganó 1 a 0 al club Xela y el CDFAS perdió 2 a 1 contra el CDDragon. Bueno, estos dos equipos que actualmente están en las últimas posiciones, el CDFAS en el número 4 y el club Xela en el número 5. ¿Qué esperamos nosotros los guatemaltecos del club Xela? Que haga respetar su casta como campeón, que golee porque la diferencia de goles muchas veces salvan vidas, salvan equipos, salvan puntos, salvan clasificaciones. El club Xela lleva 4 partidos en casa invicto y eso lo tiene que aprovechar, eso lo tiene que aprovechar. Xela, esta es tu oportunidad de aplastar, de demostrar por qué carajo sos el campeón, por qué carajo sos campeón del fútbol guatemalteco. Y este es tu momento, este es tu día y es tu oportunidad. Perdiste contra el Real Steli y está bien, está bien, perdiste y ya pasó eso. El Real Steli según entiendo le ganó al Olimpia, el Real Steli le ganó al Olimpia. Vemos entonces que el Real Steli realmente tiene, tiene, tiene fútbol y eso ya, ya pues, pues ya pasó. Club Xela, ¿qué tenés que hacer? Le tenés que ganar al CD Fats. Aplastarlo, humillarlo, golearlo, lo tenés que hacer. Independientemente si pasa o no, tenés que demostrar por qué carajo sos el campeón de Guatemala, por qué carajo sos vos y no es comunicaciones, por qué carajo sos vos y no es otro equipo, por qué no es antigua, por qué, exacto, porque vos te lo ganaste, porque vos sufriste. El profe Marini Villatoro tiene que ahorita sacar todo, todo, todo su poder, todo, todo, todo lo que ha aprendido, todo lo que lo ha hecho llegar hasta este momento y es lo que tiene que hacer. Si ellos, si ellos no ganan este partido, madre mía, ¿a quién le van a ganar? Pueden hacer un buen partido contra el CD Fats de Olimpia, incluso ganarle y pueden ganarle también a Independientes. Pero yo siento, perdón, no es por menospreciar al fútbol salvadoreño, no es por hacerlo eso, yo me siento mal cuando alguien en la región está pasando un mal momento, como lo está pasando el Salvador y su liga. Pero dejemos las cosas claras, Club Sela, perdonen, perdonen, es mucho mejor que el CD Fats. Independientemente de lo que pase en la cancha, en los papeles eso es, en los papeles Club Sela es mejor que el CD Fats, en los papeles, por la liga, por la historia, etc, etc. Pero, pero el CD Fats también puede darte una gran sorpresa y lo puede hacer, claro que sí, yo no estoy diciendo que no. Entonces, ¿qué tienes que hacer, Club Sela? Demostrar porque ese es el campeón, ganar en casa, que te sigan respetando en casa y hacer un buen fútbol, representar con orgullo, con honor a Guatemala en su fútbol. Pero, sí, yo soy Asencio Alcielo, les invito a que se suscriban al canal, si no lo hacen, qué mala onda son, no son buenos paisanos, son bien cutres, culeros. Y si lo hacen, son buena onda, son mis compas, son mis paisanos, yo soy Asencio Alcielo, hasta la próxima, el de la cara dorada, vean todos, todos, todos mis videos. También les recuerdo que Guatemala Sub-15 se enfrentará ante Estados Unidos el 10 de agosto a las 6 de la tarde, por lo cual también ya subí un video sobre eso, por favor, les invito a que lo vean. Y que viva el fútbol de Guatemala, de Centroamérica y de América Latina. Yo soy Asencio Alcielo, hasta la próxima, adiós.